Hola, yo soy Michelle Wegman y estuve coordinando la mesa de escenas sin fronteras de teatro y experiencias escénicas donde distintas personas del ambiente artístico vienen a contarnos en solo 7 minutos qué es lo que están haciendo o cuáles son sus proyectos escénicos Hola, soy Maximiliano Farber, acabo de participar en la mesa de música justamente hablando un poco acerca de la dramaturgia sonora que es compartir cómo funciona el sonido en el teatro y las relaciones que se establecen entre las palabras Hola, soy Rodrigo González, hoy presento dos proyectos en el Congreso en el primer lugar presento una parte de lo que fue mi proyecto de grabación que es sobre Griselda Gambaro y en la tarde estoy con el programa de escenas sin fronteras vamos a presentar una obra que estamos montando hace un año que es sobre Ofelia ¿Qué tal? Mi nombre es Diego Rodríguez y vine al Congreso de Tendencias Escénicas a presentar una ponencia que se llamó La insoportable levedad de la crítica Hola, soy Nieves Cabanes, un poco conté acerca de lo que es la figura del Production Designer que es una figura que en Argentina no se usa mucho Bueno, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Francisco Daso en este momento estoy trabajando también como dramaturgista elaborando un poco lo que es la investigación y la teoría de la compañía Buenos Aires Escénica y justamente viene del Congreso a hablar de ese proceso Hola, ¿qué tal? Soy Martín Urruti y hablaba un poco de lo que surge, digamos, primero de ciertos defectos que tiene la dirección a la hora de probar sin un texto previo y por otro lado el valor del accidente que sucede en la improvisación y cómo estar atento para capturarlo y convertir de eso una cosa superior en la obra Mi nombre es Sergio Mizuraka Mi charla el día de hoy fue la aplicación del Coaching en las Artes Escénicas Fue una instancia muy linda de participación porque es una oportunidad que tengo yo de acercar el Coaching al teatro Hola, mi nombre es Adriana Greenberg Estoy acá porque voy a hablar del teatro, la improvisación teatral y el lenguaje teatral como acceso al campo de la simbolización y de la metáfora y de ahí el salto a la poética del actor Yo000 Habit San Valse Esto cage aquí la fila chter